¿Qué tal? Buenas tardes a todos, mis queridos suscriptores y a todos aquellos que andan por ahí encontrando aleatoriamente este video. Continúo en esta necesaria vacación, este descanso que me decidí dar. Como ya lo dije antes en otro video, no realmente porque sienta que me lo merezca. Posiblemente sí, sí me lo merezco, pero no es esa la razón. La razón va más allá y es de lo que quiero hablar con ustedes ahora que...